Las visitas guiadas y las teatralizadas a Lor de Colón, organizadas por la Concejalía de Patrimonio Histórico en colaboración con la Asociación Marina Histórica, continúan siendo todo un éxito. Por eso se han prolongado durante todo este mes de septiembre. Estas visitas se hacen en grupos reducidos para que los participantes no pierdan detalle de la vivienda y de las palabras de los diferentes personajes que protagonizan esta representación y para que puedan recorrer cómodamente las diferentes estancias de la casa que se construyó a finales del siglo XIX. No es lo mismo una visita guiada en la cual alguien empieza a contar cosas que en este caso doña Catalina Zaragoza que ya explica la historia de su casa, la historia de su familia, la historia de Benidorm. Además lo cuenta en primera persona y el hecho ocurre en 1918. Entonces estamos hablando de cómo era ese Benidorm en 1918. A ver, es todo un lujo y eso se lo tenemos que agradecer a la familia de Jorge Zaragoza, al ayuntamiento que negoció en su día ese acuerdo, porque gracias a ese convenio esta casa está en pie y esta casa hoy mismo la podemos enseñar como uno de los patrimonios históricos de Benidorm. En cuanto a las visitas teatralizadas durante este mes de septiembre serán siempre nocturnas. Concretamente los pases serán a las nueve de la noche los viernes y sábados. También se ofrecen visitas guiadas a lor de Colón los martes y jueves a las diez de la mañana. En un principio estaba previsto hasta el 31 de agosto pero debido ya a la lista de espera que teníamos tan grande pues el alcalde y la concejala de patrimonio histórico decidieron ampliarlo a todo el mes de septiembre y de esa forma tenemos las visitas guiadas todos los martes y jueves a las diez de la mañana y las visitas teatralizadas viernes y sábado a las nueve de la noche. Hay que recordar que esta vivienda del huerto de Colón ubicada en la calle Tomás Ortuño es uno de los pocos inmuebles históricos que conserva Benidorm y donde se refleja el patrimonio de la ciudad. Una edificación cargada de historia que los vecinos y visitantes de la ciudad no deberían perderse.